Esta cantera de material agregado se está convirtiendo en un verdadero peligro para los vecinos del sector El Aguajal de Laván de Chilcayo. Por esta vía transitan decenas de personas y en cualquier momento podrían ser alcanzadas por rocas, mientras que los vecinos temen que sus viviendas colapsen en cualquier momento. Bueno, sobre todo como vecinos acá, lo que nosotros hacemos es un llamado a defensa civil, que por favor se acerque acá a la ampliación, Flor, la Molina, para que nos den solución sobre esta carretera, porque se está derrumbando y afecta a los vecinos que están en la parte de atrás, porque ahorita que estamos, si hay invierno, caen las piedras, los vecinos les perjudica y prácticamente estamos desprotegidos. ¿Quién está con material de ahí? No sé, pero viene un carro, un volquete y los lleva todo el material, no sabemos a dónde los lleva, ¿no? No hay control. No, no hay control, ellos vienen, nosotros el otro día les hemos hecho parar a los tractores y se fueron molestos todavía, porque, mira, tremendo vacío nos han dejado y encima los postes de electricidad que se han caído, nos han perjudicado, estamos sin luz. Desde hace más de un año existen maquinarias que extraen material agregado y los vecinos señalan que están cansados de buscar apoyo en las autoridades distritales para evitar que sigan explotando esta cantera. Ya es un año ya, un año y dos meses que no hay solución, pues, y que ya estamos, ¿ya cuánto tiempo ya? Más que todo el alcalde, que siempre le hacemos llamadas, le hacemos llamadas y ella siempre sabe decir que no sabe nada, no sabe nada y mira, ¿qué estamos pasando? No, no hay peligro, no más nosotros, acá los vecinos que caen esas piedras, la vecina que da sus techos, mira la luz, lo que le ha hecho de la perjudicado, vete que si la vecina viviera ahí cerca de su cama, le mata a la pobre vecina y no es así, pues, hacemos llamadas por favor al Ejército Oriente y a Defensa Civil que se acerquen por acá. Nolberta Pizango es una mujer de avanzada edad que vive cerca de la cantera y ella es la más perjudicada, en cualquier momento su casa podría colapsar. Ya es más de un año ya. El 17 de diciembre han empezado a cavar. Ahora, ya es más de un año. ¿Ya avanzó bastante? Sí. Allá es arriba, de arriba también bajan las piedras. ¿Todo ese terreno hasta arriba? Por eso pues hasta arriba, 25 metros, de todos, de todo lo que... Y ahora de acá también me ofrecen, del vecino. ¿Cuando llueve cómo es, señora, acá? O sea, baja pues agua, ahorita porque está tan viejo, no baja mucho. Y arriba ya le he cavado por allá para que corra al lado. ¿Es verdad que se está hundiendo acá una patria? Sí, pues. A mí me da miedo cuando cae piedra. A ver, estoy haciendo, haciendo mi platanito. Por acá viene la piedra de acá. Y allá goteca, allá nomás. Hasta el momento nadie sabe a qué empresa pertenecen las maquinarias que extraen material de esta cantera y las autoridades supuestamente se hacen de la vista gorda.